Atención, viene Zenón con Rojas, centro, la controla García, quiere patear, estaba reclamando una mano Llega de frente, patea Roldán, la busca Corbarán, centro abajo, ahí está Calderón ¡Gol! 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 ¡De Urión! ¡La Tengue! ¡Franco Calderón! En ese arco pasan cosas importantes A los 26 minutos Corbarán recibió Cuando todo el mundo Urión protestaba una aparente mano de un hombre de Racing ¡Siga, siga! Dice Valerio El bombero dejó que el duelo continúe Y Corbarán no vino a la izquierda Tiró un centro venenoso rastrero Y Calderón como nueve La paró de espalda al arco Giró ¡Sácate bombazo arriba al medio! Arias ¡Nada pudo hacer! Señoras y señores Tantas veces lo buscó Que al final lo encontró ¡Ganá el Tate en la avenida! Calderón Franco Remate arriba Unión 1 Racing 0 Más de 70 minutos Buscó Unión Para encontrar lo que Tanto precisaba Lo que tanto merecía Tanta fuerza de Racing Tanta fuerza A veces hasta del árbitro En el partido de hoy Mirá si te iban a dar penal Así toda Unión siguió Un remate imperfecto Quedó después ahí Para Corbarán Se la dio a Calderón Giró media vuelta Que rompió el arco Un bombazo Inatajable para Arias Esta Unión le gana Racing y le gana Recontra bien ¡Ganá el Tate en la avenida! 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 ¡Ganá el Tate en la avenida!